¿Eres egoísta? El día de hoy, ¿comiste para saciar tu hambre o para hacer sentir bien a quien preparó la comida? Ayer, al ver un video en internet, ¿lo hiciste porque querías o solo para que el creador del video se sienta feliz? La última vez que escuchaste música, ¿elegiste la canción que te gusta o elegiste una canción para complacer a alguien más? Si contestaste egoísta a dos o más preguntas, te felicito por ser humano y naturalmente egoísta. ¿Pensaste alguna vez en cómo ser un mejor egoísta? Seguramente te dijeron en todos lados que el egoísmo es malo y debes eliminarlo y dar todo lo que tengas y complacer a todos. Si eliges vivir así, tu vida será horrible, tu familia será un infierno y la sociedad donde vivas será un caos. Jorge Bucay aclara que el egoísmo es parte de la naturaleza humana y es necesario para nuestra felicidad. Adam Smith dijo que el egoísmo de las personas las llevan a trabajar entre sí, formar sociedades, producir riqueza y crear un mercado sano. Si nunca lo pensaste así, te invito a quedarte unos minutos en el video. Te aseguro que entender el egoísmo abrirá tu mente a una filosofía de vida superior, pues es un principio rector de nuestra naturaleza, el egoísmo. Y al mismo tiempo, el egoísmo es la solución económica siempre. Felicidades, futuros ricos y ricas del planeta. Yo soy Farfán y habré enriquecido tu mente al finalizar este video. Antes de empezar, les comento que pueden encontrar toda la bibliografía que uso en Scribd. Es el Netflix del estudio. Es un servicio de pago, pero entrando con mi link tendrán 60 días gratis. Si quieren estudiar con Scribd por dos meses de forma gratuita, hagan clic en el link que dejo en la descripción del video. Empezaremos con un repaso etimológico de palabras. Egoísmo Esta palabra tiene sus raíces en el latín. Egoísmo se forma por ego, que significa yo, y el sufijo ismo, proveniente de ismus, que significa práctica, doctrina, actividad. Ser egoísta es actuar conforme a mis propios intereses. Egocentrismo Esta palabra está formada con raíces griegas. Egocentrismo se forma de ego, que significa yo, quentrón, que significa punzón, aguijón, o también centro de un círculo formado, tirando alrededor de una cuerda atada al aguijón. Y el sufijo ismo, doctrina, práctica, actividad. Ser egocéntrico quiere decir que actúo según mis propios intereses, siendo estos los únicos en mi vida. Egolatría Esta palabra tiene sus raíces en el griego ego, que quiere decir yo, y latreis, que significa adoración. Ser ególatra es vivir pensando que yo y mis intereses están por encima de cualquier persona, y todas las personas deben actuar según mis intereses. Narcisismo Es una palabra la cual viene del mito de narciso, el vanidoso, y del sufijo ismo. Significa doctrina, práctica, actividad. Ser narcisista es vivir considerando menos a los demás, no ser empático, y pensar que nuestra imagen es mucho más de lo que es realmente. Altruismo Es una palabra con raíces latinas. Altruismo Altruismo se forma de altri o alter, que significa otro, y del sufijo ismo, que significa doctrina, práctica, actividad. Ser altruista es actuar buscando cumplir los intereses de las otras personas, sin buscar nuestro propio interés. A partir de este momento, podemos hablar correctamente. La principal diferencia entre humano y animal, está en que los humanos tenemos conciencia, voluntad y razón. Estas simples diferencias nos permiten controlar nuestros propios intereses y cambiarlos con el tiempo. El egoísmo en nuestra vida es fundamental para poder vivir seguro, tranquilo y feliz, pues en una vida egoísta, yo puedo escuchar la música que me gusta, comer las comidas que me gustan, aprender, leer, estudiar lo que me interese, puedo entretenerme con películas, programas y videos de mi gusto, puedo enamorarme de la persona que más me guste, puedo elegir todo lo que según yo sea un bien en mi vida. ¿Vivir así es malo? ¿O es bueno? ¿Y por qué? Piensa en esto y responde en los comentarios. La excepción a esta forma de vida aparece cuando las personas se engendran hijos. A partir de ese momento, la misma naturaleza humana lleva nuestros intereses a nuestros hijos, y naturalmente la vida de nuestros hijos y su éxito es de nuestro interés. Esto no es algo que me inventé. Pueden consultar los libros de Jorge Bucay, en especial de la autoestima al egoísmo. Este libro habla específicamente del tema. Una vez entendamos cómo el egoísmo embellece nuestra vida, veremos que el egocentrismo tampoco es negativo. Pues piensa en tu vida. ¿Quién se encarga que te alimentes, que duermas, que respires, que pienses, que razones, que imagines, que sientas, que hables? Parece muy estúpido, pero es real. Todo lo que pasa en tu vida gira en torno a ti. Todo lo que pasa en mi vida gira en torno a mí. Entonces, el egoísmo y el egocentrismo es natural, real y absoluto. Entendiendo esto, ya nos libramos de la idea de que alguien tiene que responsabilizarse por nuestro bienestar. Entendiendo el egoísmo y el egocentrismo, hay valores que nacen en nosotros. El trabajo, el ahorro, el mérito y el presupuesto son algunos de ellos. Aquí es donde entra la economía. La economía es la ciencia social que estudia, la extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, la forma o medio de satisfacer las necesidades humanas ilimitadas mediante recursos limitados. También, la forma en la que las personas y sociedades sobreviven, prosperan y funcionan. ¿Cómo relacionamos el egoísmo con la economía? Muy sencillo. Piensa en el origen de las sociedades. Pues, imagina que hace miles de años, el hombre necesitaba alimento, protección y refugio. Y en esos primitivos días, la única manera de sobrevivir era dividir el trabajo. Y no se puede dividir el trabajo si uno no trabaja en sociedad. Uno podría cazar, otro recolectar, otro podría cuidar la caverna y el otro podría explorar un mejor lugar para vivir. Al desarrollar la actividad de cría de animales y agricultura, los trabajos seguirían dividiéndose. Al desarrollarse las edades de la historia y llegar a la era industrial, la división del trabajo sería gigantesca. La división del trabajo fue clave para el progreso de la humanidad. Y en esencia, la división del trabajo es egoísta al 100%. Porque de todas maneras, volviendo al origen de la sociedad, necesito sobrevivir. Para sobrevivir, necesito comida, refugio y defensa. Y al cooperar con otras personas, vea en las otras personas las posibilidades de cumplir mis propios intereses. Y ellos ven en mí la posibilidad de cumplir sus propios intereses. De esta manera, aún desde el principio, el egoísmo produjo el avance de la humanidad. Hoy, yo trabajo con el propósito de recibir dinero. Pues con dinero puedo sobrevivir y cumplir mis propios intereses. Uno de esos intereses puede ser comprar queso. Así que puedo ir al negocio que vende queso con el interés de comprar queso. El dueño del negocio vende queso con el interés de adquirir dinero para sobrevivir o cualquiera, cual sea su propósito. Nuevamente, esto no lo inventé yo. Fue Adam Smith, el padre de la economía, quien lo expuso. Si en una sociedad, el egoísmo y el egocentrismo dominan todas las actividades, esa sociedad tendría un gran crecimiento económico, pues sería una sociedad llena de trabajo, investigación, innovación y progreso. La razón por la que estos conceptos no se enseñan así, es básicamente por una mala educación cristiana, donde interpretando mal la Biblia, enseñan que la propiedad privada, el egoísmo, el egocentrismo y acumular riquezas es malo. Repito, esto es una mala educación cristiana proveniente de una mala interpretación de la Biblia, pues en este libro se enseñan cosas muy distintas. También puede ser que esta desinformación exista por demasiada exposición a la filosofía marxista, la cual es madre del comunismo y el socialismo. Finalmente, también es posible que vivas en un país latino como yo, y tu cultura sea socialista, hace más años que tus abuelos. El ególatra intentará ponerse por encima de los demás, el narcisista intentará hacerte creer que eres menos que él, pero el egoísta vivirá buscando su progreso y felicidad, y el egocéntrico busca siempre resolver sus propios problemas sin invadir la vida de otros. Por lo tanto, un egoísta egocéntrico siempre será la cura para cualquier mala economía. Hay muchas cosas que quizás desconozcas en cuanto al dinero, así que suscríbete a mi canal y activa la campanilla para estar atento a mis aportes. Y aquí te dejo 7 cosas que no sabías sobre el dinero. Les deseo muchísimo éxito y abundancia a ustedes, futuras y futuros ricos, millonarios, emprendedores y capitalistas del planeta.